7.55, bueno, un notición, Alemania decide cambiar de marca comercial de su uniforme luego de 70 años con Adidas, desde que yo me conozco. Adidas, marca alemana, ha sido la marca que utiliza Alemania en sus uniformes, recuerdo, bueno, los mundiales, desde aquel que incluyó a Beckenbauer en el año 74. Roberto Golding es publicista especializado en marketing político. Roberto, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué crees tú que hay detrás de un paso tan trascendente, no? Eduardo, feliz día. Es el mercado deportivo, no político, más allá de los momentos que se viven. Ah, tú sabes que a mí me pareció raro. Yo dije, oye, el hombre es versátil. Gracias por la aclaratoria. Adelante, hermano. Mira, bueno, ha sido un bombazo, como dicen, realmente en el mundo deportivo, específicamente en el fútbol. Hay una máxima, y es la que ha llevado a esta acción por parte de la Federación Alemana, y es que definitivamente la traición no paga las facturas. Y la Federación Alemania, dado su desempeño en los últimos dos mundiales, se ha visto afectada económicamente, han tenido algunos otros golpes con marcas aliadas a ellos, y eso lleva a que busquen esta suma de nuevos recursos, que al final del día es uno de los objetivos que se tienen en las organizaciones deportivas, la captación de recursos. ¿Qué significará esto comercialmente, a nivel de marketing, para Adidas? Mira, para Adidas es un golpe muy fuerte. He estado conversando con colegas que se encuentran en Alemania, y en publicaciones especializadas en el ramo deportivo han hecho encuestas, y el 89% de los encuestados han manifestado un rechazo a esta alianza con Nike. Pero sobre todo porque hay un tema de arraigo. Alemania gana su primer mundial en Suiza, usando lo que fue la primera gran innovación de Adidas, con unos tacos, con unos zapatos a los cuales se le cambiaron los tacos. Entonces, bueno, desde ahí comenzó ese arraigo y ese amor que demuestra sin duda el gran trabajo hecho por la marca Adidas para arraigarse en un público, en un fanático. Mira, yo me acuerdo cuando una vez le pedí, yo jugaba a básquet en el Colegio de la Salle, una tía que me trajera de Miami unos Converse, y entonces me trae otra marca, y yo llamo a un pana de San José, le digo, Chamo, me trajeron aquí una vaina chimba, Nike, Nike, coño, ¿qué es eso, Nike? Y entonces el bajo hoy cuando lo ve, dice, oye, pero está chévere, Nike. Y bueno, yo soy testigo, eso fue como en el año 80, ¿viste? 80-79, Nike, Nike. Bueno, fuiste entonces seguro uno de esos pioneros en tener el calzado Nike para el tema de básquet, porque ellos comenzaron, fue una historia muy larga, pero comenzaron con el mundo del running, y luego es cuando migran prácticamente a la mano de Michael Jordan para desplazar a Converse y a otra marca que se llamaba Kets, que estaban de moda en aquel momento como marca americano. U.S. Kets, uno le decía a los U.S. Kets. Es correcto. Mira, Roberto, lamentablemente no tengo más tiempo, pero oye, me encantará retomar estos temas contigo, porque esto es súper, súper, súper interesante. Además, generacionalmente me lleva a tantos recuerdos. Seguro. Y bueno, para esto, cuando, para profundizar en el tema de mercadeo, esto se viene dando porque acaba de ocurrir la presentación de las equipaciones de las marcas competidoras Nike Adidas para la Eurocopa y para la Copa América. Entonces, bueno, Nike quiso aprovechar seguramente este momento de atención del público. Qué interesante. Bueno, marketing, mi querido Roberto, gracias, y espero que pronto retomemos estos temas. Saludos allá. ¿Dónde estás? En Anzuategui, Lechería, por allá. Estoy en Anzuategui, pero saliendo. Ya en 10 minutos salgo para Caracas. Qué bueno. Bienvenido, bienvenido. Buen viaje. Chao, hasta luego. Amigos, Roberto Golding, publicista especializado en marketing deportivo. Así nos despedimos. Mañana y pasado, entiendo, va a estar Ginette González al frente del programa. Yo me voy a tomar jueves y viernes santo de descanso. Y, por mi parte, hasta el próximo lunes, pero a tiempo mañana, a las 6 de la mañana, y el viernes con Ginette González y todo el equipo. Volveremos. ¡Suscríbete al canal!